Hoy pasa Minecraft pero con corazones de videojuegos de celular Si, en el episodio anterior ya conseguimos 3 corazones épicos que me dan poderes super cheto Bueno, no todos, madre mía el del Po Pero hoy craftearé muchos más corazones de videojuegos como el de StumbleGuys, el de Free Fire y hasta el de Roblox Pues creo que el de Free Fire estará mega cheto seguro Ahora si, deja tu like para cumplir la meta de 50.000 likes y seguir subiendo esta miniserie Lograré pasarme Minecraft y descubrir al asesino del pueblo Aunque bueno, primero a craftear corazones Así que ya tengo todos los materiales para hacer el corazón de StumbleGuys Fijaros, tengo las coronas, el hierro y el puño noble Así que papus, ahora si que si, StumbleGuys me vas a dar más fuerza Pum, ahí está, 5 corazones Ahora supongo que aquí está el StumbleGuys Voy a jugarlo Vale, si me pasa el juego tal vez me dan el poder de StumbleGuys Y así me cheto para conseguir como sea los ingredientes del próximo corazón de Free Fire Y pasarme Minecraft, claro Así que ahora tengo que jugar ¿Qué? ¿Un minuto solo? ¡No puedo perder! Siganos seguro que desbloqueo algo mega épico para Minecraft Pero antes tengo que superar esto en StumbleGuys, madre mía A ver si uno se clasifican 8 Esto va a estar mucho... ¡Hala, hala, hala! Pero vamos a ver Pero que aquí explota todo ¡Hala, hala, hala, hala! Esto va a ser casi imposible Esto va a ser casi imposible Pero mirad esto Pero mirad esto Si es que... ¡Uf! Vale, 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 paso Paso No, que explota todo Explota todo Vale, 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 vale Por aquí paso yo Por aquí paso yo Cuidado con el mega martillo Ay, mira, mira, estoy pasando Estoy pasando No, la tiene Me va a mandar a tomar por saco Me va a mandar a tomar por saco Pero que... ¡Aaah! No, no me lo creo Chavales, estoy yendo muy para atrás Estoy yendo muy para atrás Vale, solo clasifican 8 Solo clasifican 8 Vale, paso, 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 paso No, no paso No paso Sí paso No paso Puede ser que sea el último ahora mismo Puede ser que sea el último Vale, lo he superado No, no lo he superado No lo he superado Vale, ahora sí Ahora sí Vale, aquí hay mucha gente ¡Vamos, Invictor! ¡Que es el último! ¡Corre! ¡Corre, Invictor! Es que recordad que yo soy un supernup en StambleGuy O sea, no he jugado nunca Es mi primera vez Es mi primera vez en StambleGuy Para el suelo Para el suelo Me la han liado ¿He perdido? Ah, no, 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 no Aún estoy vivo ¡A mí me la haces hasta aquí en final! ¡Corre, maldito! Vale, City ¡Uh! Por los pelos ¡Clasifique! ¿Qué? ¡Se me ha quitado! ¡Se me ha quitado la partida! Pero, pero, ¿por qué? ¡Se iba a ganar! ¡Qué asco! Bueno, ¿será que me han añadido algún crafteo súper cheto? ¿Qué es esto? ¡Peto de gigante! ¡No lo había visto! Y un móvil con StambleGuy 2 Esto es muy raro Parecía que el corazón de StambleGuy Me había desbloqueado Un móvil con StambleGuy 2 Ni siquiera ha salido Y un peto de gigante ¿No? Así que maté a un montón de gigantes ¡Pum! ¡Pum! ¡Grafte! Una mega armadura ¡Ahí está! ¡Peto de gigante! A ver cómo me queda ¡Ostras! ¡Qué cheto! ¡Y me da bastante protección! Así que entonces Sí que pude ir a la mina Y picar un poco de carbón Vale, en principio Con todo de carbón Y uno de cristal en medio Ahí está el móvil Con StambleGuy 2 ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Me lo han sacado? A ver ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Confiscamos tu progreso a inventario Aquí para ganar Solo tienes que ser el mejor Si ganas te lo devolveremos ¿Qué? ¡Mis corazones! ¡No! ¿Qué es esta partida? ¡StambleGuy 2! ¡Ostras, chaval! ¡No! 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 ¡Qué liada! ¡Qué liada! Vale, tengo que clasificar ¡Quiero recuperar mis corazones! ¡Si no! ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a pasar? ¡Mira un huevo de gente! ¡Madre, chaval! Vale, voy primero ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, vale! ¿Qué vas? ¡No! Vale, me he cago todo He perdido, he perdido, he perdido Vale, me he quedado aquí Me he quedado aquí He subido Hay gente que está pasando ¡Eh! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar, pringaos! ¡Cuidado! ¡Martillos! ¡Bro, si no tengo vida! ¡Tengo cero corazones! ¡Wala, wala, 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 wala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, el pringaos! ¡Me he dado, me 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 he dado! Vale, pasa rápido, Víctor, pasa rápido, Víctor ¡Wala! ¡Wala, chaval! ¡Wala, chaval! Vale, tengo que ir muy poco a poco Tengo que clasificar antes de que clasifiquen todos estos Vale, y esta... ¡Hala, esta lo ha olvidado! ¡A toda por saco! Voy a recuperar a mis corazones Y me pasaré Minecraft Bueno, primero Tengo que conseguir el corazón de mi colective Que está muy cheto A la clasifico ¡Y primero! Está bien, tú ganas Toma tu... ¡Hala, mira, un premio! ¡Hulo, a ver qué hay! ¡WOLO! ¡Flechas! Armadura de diamante, un to... ¿Qué es esto? ¿Un paracaritas? ¿Y esto para qué sirve? ¡WOOOOOO! ¡Creo! ¡Que estoy volando! ¡Ya te digo yo que sé, chaval! ¡Ya te digo yo que sé que estoy volando! ¡No, no! ¡HOLO! ¡HOLO! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Me han devuelto todo! ¡Hala, hala, hala! ¡La armadura me la pongo! ¡Eh! ¡Mi peto de gigante! ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué es esto? ¡Es como pisos picados! ¡No! ¡Pero, pero! ¿Qué es esta gente? ¡¿Esta gente?! ¡Que disparan! ¡Que disparan! ¡Me tengo que quitar esto! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ula, ula, ula! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Espera! Es algo de Free Fire Es como que está Free Fire En la vida real, ¿no? O sea, aquí en Minecraft ¡Hala! ¡No! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Dios! ¡Son un huevo! ¡Son un huevo! ¡Son un huevo! ¡Son de que tenía armadura! ¡Hala! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau! ¡Ayúdame! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ulo, lo, cuánta gente! ¡Toma! ¡Le disparo! ¡No! ¡Pau! ¡Me cago en todo! ¡Hala! ¡Un pedazo ni medio! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¿Qué es eso? No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo Así que fui a ver a la mesa de crafteo Efectivamente, ¿veis? Para hacer el corazón de Free Fire necesito llama de fuego Una base de rifle y Varita de blade se hace de noche Todo se complica mucho más Pero voy a conseguir ese corazón de Free Fire Así que me infiltré en el edificio más peligroso De todo Minecraft Completo de soldados, tenía que encontrar La base de rifle para craftear el corazón De Free Fire Ahí está, ahí hay un huevo Ahí está, ahí hay un huevo Aprovecho de irme a la espada de hierro Ahí está, algo mejor ¿Y esto? ¿Y esto? Una base de rifle, vale, ya he conseguido ¡Ahora que me mata! ¡Puta, chaval! ¡Me he cargado a todos los soldados! Y, chavales, he conseguido Tres bases de rifle, he conseguido balas Y llama de fuego No sé para qué sirviera todo esto Pero lo que necesito son Varitas de blade Para hacer el corazón de Free Fire Así que... Ah, por allá, por allá, por allá Aquí he encontrado Un charco de lava Y un charco de agua Y voy a hacer un portal Y terminado ¡Gravilla! ¡Hola! ¡Line! Bueno, chaval Necesito más corazones Porque si no me mataría hasta un creeper Así que... ¡Al nether! ¡Nether Fortress! Vale, he conseguido Y ahora me faltan los blazes Vale, aquí están Aquí están los blazes Aquí están los blazes ¡¿Qué?! ¡Son magos del Clash Loyal! ¿Una, chaval, estarán más chetados? Supongo que no ¡No! Me quema ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Gordon! ¿Qué? Me han tropeado... Los magos tropeando ¡Gordon! ¡Me devuelvo! Y encima está amaneciendo Porque finalmente Me voy a craftear El corazón De Free Fire En principio lo tengo todo Así que papus y papas Creo que es uno aquí Un, dos, tres, cuatro Creo que es uno, dos Y creo que van las varitas arriba No, así no ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Corazón papus! ¡The Free Fire! Así que si le das like al vídeo ¡Me lo como! ¡Dale like! ¿Le has dado like? ¿Le has dado like? Pues toma Ahí está ¡Sí! Pero ya tengo seis corazones ¿Y no me ha dado nada? ¿Y el móvil? No, el móvil con StumbleGuys ¡Eh! Nuevas recetas Mira de arriba a la derecha Espera, espera, espera ¿Qué recetas nuevas? ¡WALA! Cargador A ver, cargador Aquí no tengo nada nuevo Aquí Vale, rifle ¡Vale! Con un cargador Una base de rifle Y un visor táctico Aquí está Cuatro de obsidiana Y un cristal ¡Quiero ese rifle! Pues tengo que bajarla por diamante No pasa nada porque ¡Aquí hay una mina! Y además es muy fácil encontrar diamante En estas pedazos de super minas Lo que pasa es que Me faltan torchas A ver Redstone Oro ¡DIAMANTE! Pero No, no tengo pico Tío, tengo una caca de picos ¡Qué asco! Y tus picos nuevos Bueno, pues primero hierro Vamos, hierro, fúndete ¿Pico? ¡E DIAMANTE! Por fin Pico de diamante ¿Y? Obsidiana ¡PAPAPA! Y a la superficie Vale, cristal Y ahora vamos Con el cristal Lo rodeo con obsidiana Y el visor táctico Y si pongo el visor Con la base de rifle Y el cargador ¡TENGO UN RIFLE! Bro, ¿este rifle? ¡HOLA! Creo que es con el que me atacaban Los soldados Cada vez quedaban menos corazones De hecho, solo quedaban cuatro El de Roblox El de Talking Tom Geometry Dash Y... ¡HOLA! ¡HOLA! Y ahí fue cuando me acordé del asesinato En la aldea Y volví para ver si podían descubrir El culpable Ahora tengo un rifle, chicos El que no hable ¡LO MATARÉ! ¿Quién ha matado? ¡AL POBLE WILSON! ¡NO! Ni siquiera nadie se acuerda De que está muerto Aunque es sangre Aún lo podemos revivir A ver, a ver ¿Quién ha sido? ¡Eres tú! ¡El del parche en el ojo! ¡Eres tú! A ver, ¿qué te pasa a ti? ¡Ey! ¿Por un cótem me da Roblox? ¡¿Qué?! Se siente corazón El de Roblox ¡No! ¡Espera! ¡Móvil con Free Fire! ¡Espera! ¿Pero qué? Creo que no hace falta ir a por la mansión Creo que él ¡Sí! Tiene el Free Fire instalado A ver ¿Qué? ¡Acaba de aparecer en una partida de Free Fire! ¡No me lo creo! ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que ganarla! ¡Como sea! ¡Guau, chaval! ¡Qué difícil lo va a estar! ¡Vale! ¡Lo mato! ¡Lo mato esa! ¡Vamos! ¡Lo looteo! ¡Vamos en Víctor Espartano! ¿Hay alguien? ¡Vamos! ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Vamos! ¡Pilla! ¡Lo tengo! ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡Pero cuánta vida tiene, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me matan por detrás! ¡No me lo creo! ¡Vale, rata! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Ahí le enchufo, le enchufo, le enchufo! ¡Ahí le enchufo! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, ratón? ¿Dónde corres? ¿Dónde vas? ¡Toma por saco! ¡Se va, chaval! ¿No le puedo matar? ¡Ahí está, fuera! ¡Hala! ¡Míralo! ¡Está corrido de la tormenta! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Dónde vas, dónde vas! ¡Te está escapar! ¡Te está escapar! ¡Te está escapar! ¡He escapado! ¡Oh, chaval, que me da la tormenta! ¡Me da la tormenta! ¡Pum! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Corredito! ¡Corredito, maldita sea! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahí está el ratón! ¡No puedo tener vida! ¡Tiene dos de vida! ¡Vamos! 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 ¡Victoria! ¡Huy ya! ¡¿Qué?! ¡Vale! ¡Tengo dos totens! ¡Gracias! ¡Hola, Victoria Royal! ¡Que me acabo de hacer en Free Fire! ¡Vale! ¡Entonces, espérate! ¿Quién era que me intercambiaba? ¡Uno de estos, papu! Era este, ¿verdad? ¡Sí, mira! ¡Uno tótem me da Robux! ¡Y si le intercambi tengo cuatro Robux! ¡Encima me guardo los tótems! ¡Y entonces el corazón de Roblox se hace con... ¡Vale! ¡Robux! ¡Y una manzana! ¡Eso está chupado! ¡Vale más Robux! ¡Conseguir Robux! ¡Aquí es más fácil que comprarnos en la tienda de Roblox con el código InVíctor, eh! ¡Aunque allí sirven para algo! ¡Use el poder del corazón de EnVivir para conseguir una manzana! ¡Mira, manzana! ¡Vale! Robux y dinero falso ¡Hoy está! ¡El corazón de Roblox! ¡Lo tengo, papus! ¡Podré jugar a Roblox, en serio! ¡Qué cheto! ¡Sí, ya lo tengo! ¡Móvil con Roblox! ¡Aquí está! ¡Esa gente también! ¡¿Qué le pasa?! ¿Qué le pasa a este tío? ¡No entiendo! ¡Ah, vale! ¡Ya entiendo! ¡Me tengo que pasar! ¡No! ¡Es un circuito! ¡Me tengo que pasar este circuito para volver a Minecraft! ¿O cómo va? ¡Tengo que entrar por aquí! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Es una canica! ¡Vale! ¡Estoy dentro de una especie de canica! ¡Mira esto, papo! ¡No! ¡Es que va un tobogán! ¡Un tobogán mega largo! ¡Tengo que ir lento! ¡Tengo que ir lento! ¡Me amarillo, chaval! ¡Me amarillo! ¡Hola, hola, hola! ¡Esto es nivel hacker! ¡Mira todo eso! ¡Mira el amarillo como es! ¡Bro! ¡Madre mía! Vale, el tema es que no puedo caer Si voy demasiado rápido ¡Uuuh! ¡Puedo caer! ¡Pero yo no voy a caer! Vale, ya lo tengo ¡Ah, me lo he pasado! ¡Me lo he pasado, papos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no me lo he pasado! ¡Era un checkpoint! ¡Era un checkpoint! Pensaba que volvía a Minecraft ¡Uy! ¡Pero aún no vuelvo! ¡Que será lo cheto que me den del corazón de Roblox! ¡No lo sé! ¡Será un algo de Robux, por favor! ¡Algo de Robux! ¡Uy, chaval! ¡Lolololol! ¡Qué mareísimo! ¡Qué mareísimo! Ya veo el final, ya veo el final Vale, a ver si llego, eh A ver si llego sin caerme Ahora ya doy las vueltas de al revés Tengo los pies en la cara Tengo los pies ¡No! ¡Pero, se quisieron! ¡No! ¡Se olvidaron de construir la pista! Tengo que ir muy lento Tengo que ir muy lento Porque alguien no ha construido bien la pista Alguien lo ha hecho esto muy difícil Vale, ahora, ahora, ahora Ahora sí Ve lento para que no te caigas Vale, vale, voy lento, voy lento Aquí lo que voy lento ¡No te caigas! ¡Es que esto ya es lo último! ¡Es lo último! ¡Lo tengo! ¡Y sepamos! ¡No! No llegué, no llegué ¿Qué es esto? ¡El mega tobogán! ¡Con Lupin! ¡Y ahora sí que llegué! ¡Y me pasé la pista roja! A ver, a ver, a ver Esta vez no me han dado nada ¿Tendré alguna receta nueva? Tengo que tener algo No me fastidies No me han dado nada El cargador de antes ¿Qué? Pico de Roblox ¡Con Robux! ¡Me faltan Robux! Vale, que, que, que Espérate ¿Qué puedo conseguir Robux? Por favor, que no se hayan olvidado de mi ¡No, ya no hay aldeanos! ¡Chicos! ¡Quiero Roblox! O sea, Robux, perdón ¡Quiero Robux! ¡Tú, tú, tú, chico! ¡Sí! Vale, me da Robux Espérate Que con estos seis Robux Puedo craftearme El pico De Roblox ¡Qué cheto! Bueno, no sé si está cheto ¡Huelo! Pero se ve muy guapo Se ve muy guapo ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Qué? Es un generador de Robux automático ¡Robux inferitos! ¡Uuuh! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comprarme todas las peluchitas de Invictor en Roblox! ¡Vamos! Papus Recuerda que ya están disponibles Mis nuevas mascotas Para el hombro en Roblox Además, yo creo que con esto ya me sirve ¿Cuál te pillarías tú? Yo creo que me voy a pillar el jaque Ah, no Que estoy en Minecraft ¡No me acordará! ¡Espera, espera, espera! Que cada vez que rompo un bloque O sea, tengo 18 en el inventario ¿Si pillo? ¡Me da 22! ¡No! Este pico es un duplicador de bloques No me lo creo Con esto no me duplico ¿Qué? Papus ¡Cuatruplica! ¡Por cuatro! No puede ser, me cago todo Es súper cheto, es súper cheto O sea, si rompo un bloque me da cuatro ¡Imaginaos pillando a Naderite con esto! ¡Imaginaos pillando diamantes! ¡Oh, aún! ¿Es que puedo picar Benrock? No, yo no creo que pueda picar Benrock Si es de Roblox Así que me dio un montón de pan ¡Pum, pum, pam! ¡Madre, cuatro pan! Aún quedaban colaciones por hacer Como el de Talking Tom Que necesitaba matar al Wither El de Victor Detective Que necesitaba un libro Que aún no sé cómo conseguir Y mucha Naderite Y el de Xeometría Es que, espera Solo necesito diamantes y oro Si tuviera suficientes diamantes Para tener un bloque de diamante Lo podría duplicar Pero no tengo Me los he gastado Solo tengo dos Así que me voy a las minas A duplicar Diamante ¡Oh, oh! Me cago todo Espera Voy a probar el rifle ¡No! ¡Huala! ¡Oh, oh! ¡Quien chito todo estoy! ¡Uy, lo chaval de un golpe mata! ¿Yo sigo a esta alarma? ¡Alto! ¡Atrás! ¡Quien chito todo! ¡Oh! ¡Alto! ¡Ay! ¡Ah, mira, oro! Oro también necesitaba ¡Ey, Pou! ¡Cuánto tiempo, papu! ¡Echamos de menos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Me acabo de ganar bloques de esmeralda ¿Es todo esto? Para tradear ¿Cómo lo he hecho asisteando? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡No se convierte en esmeralda! ¡No me fastidies! ¡Oh, lo, 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 lo! ¿Y esto? Papos, no sé qué acabo de encontrar ¿No es diamante? Pero es algo mucho más chetado ¡El hack del pico de Roblox! Flipa, chaval ¡Vale! ¡No, Pou, Pou! ¡No me lo escondas! ¡No me lo escondas! ¡Diamante! Creo que si hago shift Ah, no, pensaba que me iba a dar el bloque de diamante No, no, no He cambiado una esmeralda por un diamantito ¡Quería diamantes! ¡Por una vez que quiero diamantes! ¡Vale! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que lo pico! ¿Y cuántos me da? ¡Vale! ¡Siete! ¡Ya tengo siete! ¡Con un bloque ya me sirve! ¡Vale! ¡Ya tengo para hacer un bloque! ¡Me vuelvo! ¡A la superficie! ¡Madre! ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! ¡Aquí están los edificios! ¡Aquí están los edificios del Free Fire! ¡Necesitare algo! ¡Ahí está la manzana! ¡Ha caído! ¡Ahí está! ¡Manzana! ¡Voy a tirar todo esto! ¡Ya no quiero Roblox! ¡Tampoco quiero esta cosa! ¡Os ayudo, chicos! ¡Hala! Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahora hago un bloque ¡Y con el bloque, papos! ¡Tengo cuatro bloques! ¡Bro! ¡Esto es un triplicador, cuatriplicador! ¡Es épico! ¡Mira esto! ¡De repente tengo 16 bloques! ¡Mira esto! ¡Mira esto, chaval! ¡Mira lo que me he convertido! ¡En el dios de Minecraft! ¡30 bloques, casi 32! ¡36! ¡Madre! ¡Madre! ¡Casi un stack de bloques en un momento! ¡Casi un stack de bloques de oro! ¡Qué locura! Con el diamante sí que puedo Sí que me alcanza Sí que me alcanza ¡Mira de esto! ¡Mira de esto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que estoy cheto! ¡Uy! Gracias, chicos ¡Hala! Os pago con un bloque de diamante a cada uno ¡Buen trabajo! ¿Eh? ¿Tú también quieres algo? ¡Basta ya de llorar! ¡Dos palmas en el pecho y a por ello! Así que con todo lo que había conseguido Me creí el siguiente corazón ¡El corazón de Geometry Dash! ¡Qué! ¡Pero espera! ¡Hoy hemos conseguido el corazón de Stumble Guys! ¡El de Free Fire! ¡El de Roblox! ¡Y el de Geometry Dash! ¡¿Qué hace este?! ¡Lo descubrirás en el próximo episodio, papu! ¡Y está mega cheto! ¡En el próximo episodio tendremos que conseguir Los corazones más épicos y chetados de todos! ¡Superar el de Geometry Dash! ¡El de Talking Tom! ¡¿Qué hará este?! ¡Y el mejor de todos! ¡El de Invictor Detective! ¡Que por cierto! ¡Mi juego ya está disponible gratis en Google Play y Apple Store! ¡Descárgalo ya! ¡¿Qué esperas?! ¿Te gusta el misterio? ¡Porque aquí tengo un caso! ¡Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor Detective! ¡Y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas! ¡The Big Nix! ¡Y si te gusta colorear, dibujar y jugar! ¡Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo! ¡Ugh! ¡Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida!